Inventario 17BS3056 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2014 color gris. Este vehículo es una recuperación de robo, presenta daño en la parte frontal, daño también en la suspensión delantera izquierda. Daño también en la puerta delantera derecha. Su fascia delantera suelta, se encuentra rota del lado izquierdo, cuenta con sus faros de niebla, su parrilla y el emblema. El cofre presenta ligeros rayones. Su faro derecho roto. Al motor le hace falta la batería. El portafiltro de aire incompleto, cuenta con su caja de fusibles. Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio. Su faro izquierdo también roto. Cuenta con su computadora. La salpicadera dañada, su parabrisas estrellado. La suspensión dañada, rinde aluminio roto. La puerta presenta varios estrellones, el espejo completo. La puerta no cierra. Pasamos al interior. Alcanzamos a ver vestiduras de tela. El vehículo es automático, cuenta con estéreo original. Cuenta con un filtro de aire especial. El interior, la puerta trasera. No cuenta con bocinas, varios cables sueltos. No cuenta con llanta de refacción ni con accesorios. Su fascia trasera presenta varios estallones, calaveras, rayadas. Cuenta con la antena, la calavera derecha rota, su fascia, varios estallones, el costado y la puerta trasera rayada. Alcanzamos a ver los rines de aluminio, las llantas completamente desgastadas. No cuenta con accesorios, los cables sueltos. Alcanzamos a ver el cartón. Suelto. Del interior de la tapa. Posiblemente dañado, igual que el cartón de la puerta. Su puerta, su puerta, delantera dañada. Alcanzamos a ver el cartón suelto. Cuenta con el extinguidor. Su estéreo. El interior sucio. Su puerta dañada. El espejo completo. La salpicadera presenta varios rayones. La llanta, un 50% de vida. El primer carte. Su osteoporaja. Su fregu Nobel, un 50% de 2020. El primerpfarrar. sangre, un 50% de vida. El toldo. El antes perfecto. El primer blur se aplica. Gracias por ver el video